Capital, en 10 días hábiles, la Junta de Monumentos del Centro INA, el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tendrá listo el dictamen sobre el Hotel Casa Colorado, suspendido en su crecimiento por afectar la imagen de la ciudad, de la zona histórica, y ahí se va a definir si se tiene que demoler la ampliación de este hotel, que bueno, lo hizo sin los permisos correspondientes, es una autorización del municipio que está muy cuestionada. El 20 de noviembre, el Centro INA, Guanajuato, colocó sellos de clausura en este hotel, Casa Colorado, por los 1.200 metros cuadrados de construcción que llevó adelante sin tener el respectivo permiso de la institución federal. Sergio Tobar, delegado del INA, comentó que los responsables de la obra han estado compareciendo ante el instituto, y ahora solo resta esperar el dictamen que emite esta Junta de Monumentos para saber lo que va a pasar con esta construcción. Quedó en obra negra. En caso de que proceda la demolición, los propietarios del hotel podrán definir si inician un procedimiento en contra del gobierno municipal, en virtud de que el gobierno municipal sí entregó permisos para estos trabajos. Podrían ahora litigar y cargarle el costo de la demolición o de las afectaciones al municipio, pero lo pronto el delegado del INA dijo las cosas de la siguiente manera. Los responsables de la obra han sido muy atentos a todas las solicitudes que el instituto les ha hecho. Han comparecido, han presentado todos sus testimoniales, y estamos en el procedimiento de determinar el dictamen definitivo que debe de emitir el instituto. Creo yo, faltarán aproximadamente 10 días hábiles para que se pueda, esto será a fines del mes de enero. Ya con ese dictamen, bueno, pues los propietarios deberán determinar si están de acuerdo con lo que el instituto ha determinado o, o si no, pues proceder por las vías legales como corresponde. Pero, pues sí, es importante señalar que a diferencia de otros casos, los propietarios de este inmueble han acudido a todas las instancias que el instituto ha solicitado. Han comparecido, han presentado sus testimoniales, sus pruebas, sus alegatos.